Los Mossos de Escuadra desplegarán en la ciudad de Barcelona por la final de la Copa del Rey a 623 agentes para garantizar la seguridad y controlar los accesos a la zona de influencia de Plaza Cataluña y Canaletes. Va a ser una zona controlada y el ciudadano cuando accede a esa zona va a pasar por un lugar de control donde se va a intentar retirar aquello que lleva encima tipo botellas de vidrio o aquellas herramientas o aquellas armas entre comitas. El dispositivo de seguridad para este partido permite controlar a los hinchas más radicales de la afición azulgrana. Evitaremos intentar que grupos radicales puedan deshacer esa posible celebración de aficionados del FC Barcelona. Asimismo, los Mossos cuentan con una nueva arma antidisturbios denominada Brugger Tomet. El arma dispara unos proyectiles de espuma compacta con alta precisión que genera un daño menor que las tradicionales pelotas de goma. Intentar neutralizar a este tipo de personas requiere la utilización de estos medios para no tener que utilizar las pelotas de goma. Claro que hace daño y hará menos daño que las pelotas de goma, imagino y espero. El objetivo es parar a los causantes de los altercados sin tener que disolver las celebraciones. Con esto dispararemos directamente a la persona que está cometiendo los actos de violencia, los incendios, la rotura de escaparates, quemando contenedores. Impactaremos a esa persona directamente para intentar detenerla. El arma puede dispararse desde el cuello hacia abajo, ya que si apunta a los ojos puede causar pérdida del globo ocular.